Buenas noches, bienvenidos a este espacio de diálogos sobre la escena artística en la ciudad de Medellín y específicamente en la red de creación escénica. Hoy tenemos un invitado muy especial, Carlos Alberto Álvarez, también conocido como el mismo. Carlos, contame hombre, ¿desde hace cuánto estás vos dando palo en esta escena teatral? Bueno, lo voy a decir, pero no me voy a dar una captura rara. Llevo 30 años de vida artística, solamente estamos viviendo 30 años de vida artística. Tú estás a cargo del Circo Medellín. Cuéntame un poquito la historia del circo. Sí, soy fundador con alumnos y compañeros de Tiritrastos. Hace 10 años estamos con el circo en el Cerro Noctibara. Y ahora soy el representante legal y el director artístico de la fundación. ¿Cómo nace? Con la red, soy artista formador en este momento. ¿Cómo le nace a Carlos la idea del Circo Medellín? Bueno, eso, figurarte a Rubén y queridos participantes de esta reunión, que es una anécdota muy bonita. Yo tenía 9 años cuando me llevaron de la escuela a ver el circo en un lote donde está ahora el Palacio Exposición, en Plaza Mayor. Ahí llegaban los circos en esa época. Y estoy hablando de hace 40 y 50 de años, casi 50 años que el circo venía ahí. Y me llevaron de la escuela a ver el circo de los payasos de la televisión de Aníbalandia. Más exactamente, el circo del payaso bebé. Y el circo me impactó, o sea, apenas, yo nunca había visto el circo. Yo era un niño por ahí de 8 o 9 años. Y yo llego, veo esa lona gigante, con esas, con los compititos, las baterías, los cantelones, y eso me impactó. Y cuando entré y estuve debajo de esa carpa o de ese útero de lona, como dice el brasileño, yo me emocioné. Yo quedé rayado por el circo. Entonces, siempre quise trabajar en un circo, irme con un circo, ser dueño de un circo, y nunca lo podía hacer. Lo que sí hice toda la vida, primero, me encarqué a mi mamá que me llevara a ver los circos. Entonces, ella me llevaba a todos los circos. Y después, cuando yo crecí, yo era el que llevaba a mi mamá a ver todos los circos. Entonces, toda la vida, nunca me fui con un circo, porque, tal vez, no sé, no quise abandonar a mi mamá, porque mi mamá ya estaba abandonada por mi papá, que se había separado. Entonces, no me fui con un circo. Me quedé con el teatro. Y en el teatro, he fantaseado como si estuviese en un circo. Hasta que hace 10 años, de ese sueño, por el sueño de un chico, se conocí en el barrio 13 de noviembre, que han sido mis alumnos. Y ellos también querían estar en un circo, tener un circo. Y juntamos ese sueño. Y, bueno, hicimos realidad el circo Medellín. Bueno, como mi carretera era el circo, yo empecé a participar con títeres, en festivales nacionales e internacionales, con el MIMO, en otros países. Y siempre preguntaba que dónde estaba el circo. Entonces, en España había un circo estable. Hace unos 15, 20 años, había un circo estable en Madrid. Y otro en Barcelona. Y yo dije, Dios mío, yo quiero que me desviste el circo estable. Y se me metió en la cadena de la música. Y me metió en la cadena de la música. Y me metió en la cadena de la música. Gracias, muchachos. Y, bueno, y también me di cuenta del circo para todos, que había en Cali, que hacían un trabajo social. Entonces, a mí me inspiraron ellos. Y, bueno, aquí vamos, aquí vamos con esa idea del circo. Bueno, usted no está tan viejo porque tiene la edad mía. A mí también me tocaron pernito, tuerquita y bebé. Nos tocó Animalandia. Nos tocó Animalandia. Crecimos con Animalandia. Y con Inolvidable Pacheco. Bueno, este cuento, digámoslo, es un poco quirotesco. Este cuento es un cuento de amor. Sí, de vocación. De vocación. ¿Cómo, además de ese amor por los circense, de ese amor por el espectáculo, vínculas de chicos que, además, tienen situaciones de vulnerabilidad? ¿Y cómo los traes al circo? ¿Y cuál es el trabajo que estás haciendo con ellos? Sí, bueno, mira, Rubén, yo desde niño he estado como, yo, bueno, desde pequeño en mi familia han habido una cantidad de problemas emocionales muy fuertes, de alcoholismo, familiares con la drogadición, mucha pobreza, ¿cierto? Entonces, toda esa problemática hizo que yo adquiriera como una sensibilidad frente a este tema. Y desde niño he estado vinculado por sus comunitarios. Yo era líder en el barrio, hacía el PCR para los otros niños. Siendo un niño, hacía el PCR para los otros niños. Hacíamos empanadas con otros niños para el recuo de fondos. Y hacíamos la fiesta de Navidad, adornábamos la calle. Siempre he sido como líder. Y fui creciendo y me fui vinculando a procesos comunitarios, a acciones comunales, grupos juveniles, después sindicatos, carpas de huelgas. Cuando hacían huelgas, ya no hacen huelgas, se hacían carpas y los obreros se hacían ahí hacer una soñada de café, de saltocho. Íbamos a hacer operaciones canasta, recoger alimentos para que sostuvieran la huelga. He ido a las cárceles gratis, a los barrios. Entonces, he tenido esa sensibilidad. Como yo también he recibido como ayudero, he recibido ayuda de otras personas, he recibido apoyo. Entonces, yo me siento también como con un tipo de deseo de tener un hijo. Entonces, me gustaron para... Es acertor, también el 13 de noviembre, que yo hubo muchos de mis chicos en una esquina todos los días, los veía, los veía. Entre 9, 10, 11 años, 13, había unas niñas para su adolescente. Este curita español, Rubén Sánchez, preocupado por ellos, pero es un muchacho lo que otro día. Ahí salía con un carrito a recoger unas ayudas para un hogar que decía a los que tienen allá en el barrio. El barrio 13 de noviembre, para ubicar a nuestros participantes, es el barrio que arriba en el oriente de Medellín, arriba de Buenos Aires, dice Cardín, que la alcaldía arregló por allá, cerca del cerro Padre Azúcar. El barriocito que hay abajo se llama 13 de noviembre, que es un barrio que hicieron desplazados por la violencia aquí en Colombia. Son los bajos de Santelena. ¿Los bajos de dónde? De Santelena. Sí, por ahí. A abajito de Santelena están. A abajito, sí. Y entonces mirarlo, ahí, estos chicos hijos de desplazados, el hermano Rubén iba en un carrito, o por la mañana, al mediodía, por la tarde, y siempre estaban ahí sin hacer nada, sin hacer nada. Y otras niñas, como preguntaba, en embarazo adolescente, y entonces dijeron, no, yo tengo que hacer algo con estos chicos. Se les acercó, los saludó, y se dio cuenta que aguantaban física hambre. Entonces los llevó al hogar de los abuelos, y allá como tenía una señora en el barrio que cocinaba a sus abuelitos, empezó a darles almuerzo, a darles comidita. Se fue ganando la campeonata de ellos, y como el padre de Rubén Sánchez, en su juventud había hecho malabares, un poquito de magia, empezó a enseñarles esto, y vio que los muchachos respondieron tremendamente, y luego me buscó a mí para que yo les enseñara a mí. Y ya me quedé ahí con ellos, varios años, después al padre los llevaron para España. Yo me quedé con estos chicos, aprendí a tenerlos mucho, me sensibilicé mucho, porque estaba en una situación de muchas cosas. Mira, algunos de ellos ya eran carritos, o sea, que hacían mandados al jefe de la banda, que era un primo de algunos de ellos ahí, era el primo jefe de la banda, un muchacho jefe de la banda, y los puso en carritos. Los carritos es que los ponen a llevar y a traer armas, drogas, dinero, a los ponen de postas para que denuncien, o canten la llegada de la policía o de los miembros de otra banda. Entonces, estos colados ya habían comenzado una carrera delincuencial, ¿cierto?, de los más bajos, de los más subiendo. Entonces, el padre se prometió, pues, insistió en sacarlos de aquí, y lo logró. Él hizo, volvió, él los escolarizó, se fue de acudiente, les conseguía los útiles escolares, la sudadera, los zapatitos, ¿no? Y después que se fue, le dejó todo eso a mí. Entonces, decidí hacer la fundación siempre me de mí, porque me tocaba abrir y sacar de mi bolsillo, mientras que él se fue, y bueno, y entonces, así nació ese proyecto. Y el padre, cuando le enseñó más y más a varios, cuando me quedó a alguien que le enseñara a hacer mimos y payasos y títulos, los llevaba a ver un círculo que llegaba al barrio cada tarde, a un lotecito, y yo les digo, muchachos, ustedes tienen que hacer esto, un círculo, para que puedan estudiar, para que puedan estudiar, para que puedan estudiar, para que puedan estudiar, para que puedan estudiar a la matrimonía. Pues, al final, es la locura, siempre pensando en lo demás. Y esos muchachos quedaron con esa idea, con esa idea del círculo. Y bueno, cuando yo llegué, que yo tenía en mi historial, lo que te acabo de contar, de los nueve años, cuando me quedaba así. Y después, un amigo italiano de una ONG que nos apoyó allá, que recibió un recurso de la UIC, nos pagaron, también me pagaron las clases, me ofrecerle gratis, y después he llegado a pagarme, me dio un maquillaje de vestuario, elementos teatrilos, entonces, pues, iba a hacer un trabajo muy bonito. Entonces, ese italiano conocía mi historia, que yo se la conté, conocía la historia de los muchachos, y el día de hoy, Carlos, un ten esos dos sueños, y hagan un círculo para medir. Yo le dije, yo siempre he querido tener un círculo. Pues, estando en La Polilla, donde fui cofundador, hace también, más o menos, 30 años, fui cofundador de La Polilla, ahí empecé mi carrera artística. Hace unos 15 años, yo hice una maqueta de un círculo, y le dije, muchachos, mire, yo vi en España un círculo estable, en un parque, hagan un círculo para medir. Yo me he dado cuenta que las ciudades que tienen círculo estable, son mejores, son ciudades más cívicas, más ciudadanas. Pero los muchachos me dijeron, no, Carlos, no, 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 estamos muy ocupados, tenemos mucho trabajo, que nos vamos a poner con más cosas. Y volví a guardar la maquetica, era un círculo que me acercó, se le subía la calma, así que era el café, me abajo, me veía las curadas, con los bombillitos de Navidad, y se las luces. O sea, me hubo dicho, bueno, yo estaba, todavía estoy, rayado por el círculo. Bueno, ah, bueno, pero mira, todos esos caras con redes, yo a los muchachos, me les acerco con los trucos de Pactomima, les hago una pared, me les repuesto en el aire, jalo cuerdas, quito una hoja ahí, que me llevo en el aire, dejo una maleta pegada en el aire, cojo un teaprino del cartón, y bajo su escala, y yo con eso me los gano. Entonces, ya ellos después me dicen que quieren aprender eso, y ya por ahí empiezo a enseñarles todo lo de la preparación física, técnica, intelectual, espiritual, acerca del teatro, y me les meto enseñándoles también convivencia, ciudadanía, porque no solamente me gusta enseñar la parte técnica del teatro, sino la parte humana. Pero sí, mira, hace ocho días me contrataron de Costa Rica para que viernes, también me hicieron la pregunta, mire, nos dimos cuenta que usted trabaja con unos niños de alta vulnerabilidad, usted cómo hace pantrales, y yo les dije, vea, yo les voy a enseñar estos trucos de Pactomima, que es muy fácil, yo con eso, rojo el hierro, yo me los gano, me los he hecho al bolsillo, porque ellos tienen suerte como mandamiento, de esas paredes que hacemos, o finalmente una continente que bajamos en escaleras eléctricas, entonces, pues yo me los gano, Rubén, y ya luego empieza a hacer también un trabajo social. Bueno, bueno, esta es la hora de los saludos escénicos, Carlos, que bueno, tenemos una televidente que es fiel a este espacio de diálogo, un día esto la va a invitar Bertrín, compañera de trabajo de Pactomima, Bertrín, Bertrín no se pierde ningún, ningún voces en escena, cada, ella es muy, muy juiciosa, ella y Samuel son muy juiciosos. Entonces, un abrazo para ella, para Samuel y para su hijo, ¿cierto? Igualmente, igualmente mis compañeros de trabajo y de fórmula, que los quiero mucho. Artistas formadores en la comuna 11, en la Casa de la Cultura de los colores. También un saludo para Joanita Parra, Joanita Parra ha estado en las redes, ella es docente en la Universidad de Antioquia. ¡Uy, tremenda, fue mi profe! Fue mi profe en la universidad, compañera en la red, y enseguida mi profe, oiga, pero tremenda profe. una mujer muy bella, además, que es excelente persona. Muy pilera, muy pilera. Sí. Y abrazo también para Patricia Zapata y Yurani Mejía, Yurani Mejía, también artista formadora. Y obviamente para Elisabeth Cano, que tampoco nos pierde movida. Elisabeth, claro. Bueno, hablemos un poco de la relación teatro-ciudad-circo. ¿Cómo es esa relación? ¿Cómo la manejan ustedes? Teniendo una base fija, como es la carpa, esa gran carpa que hay ahí en el Cerro de Antibara, pero también teniendo un montón de protagonistas que están en la calle, ¿cierto? Sí. Que están en la calle, en los semáforos, en los barrios, etcétera, etcétera. Sí. ¿Cómo es para ustedes esa relación? Rubén, mira, me encanta hablar de esto porque me emociona. yo pienso que todas las ciudades del mundo deberían tener unos circos estables para poder hacer escuelas porque una característica del circo es que son itinerantes, pero cuando se vuelven estables tienen una posibilidad muy linda de hacer escuelas, un taller permanente. Nosotros, por ejemplo, allí hemos tenido la oportunidad, estamos en un sitio muy privilegiado, el Cerro de Antibara, es un cerro tutelar, un parque hermoso y está en todo el centro del área metropolitana. Estamos inscritos en la comuna 16 de Belén, pero estamos para todo Medellín. Entonces, aquí nos llegan, por ejemplo, hemos hecho trabajo con los chicos de los semáforos capacitándolos para que mejoren su trabajo, su presencia escénica, su factura, que salgan bien bonitos, así sea la calle, y les damos la oportunidad que se presenten en un escenario como el circo, con luces, con música, les ayudamos a buscar la música para sus performance, bueno, y también a nivel emocional les damos, les abrimos los brazos, les damos una amistad, en fin, ahora, la relación circo-ciudad es un matrimonio, es un aparejamiento muy importante porque, lo que te acabo de decir, yo creo que todas las ciudades del mundo deberían tener un circo estable, ahora, las ciudades del mundo que yo conozco que tienen escuelas de circo, un circo estable, son ciudades mejores, porque, entre más alternativas brinde la ciudad a sus ciudadanos, es mucho mejor, o sea, los ciudadanos tienen más oportunidad, o sea, los países desarrollados son desarrollados porque le brindan a sus asociados o a su nación, a su ciudadano, a sus conciudadanos, oportunidades, ¿cierto? ¿Por qué la gente se va para Estados Unidos? Porque allá hay un poquito más de oportunidad, hay más trabajo, si se quieren conseguir una casita, se la consiguen de punto más fácil, un carro, aquí, aquí todo es más difícil, entonces, las oportunidades, entonces, que la ciudad tenga un circo estable es una oportunidad para poder hacer esos talleres permanentes y más adelante el sueño mío poder hacer una escuela de circo avalada, por ejemplo, por mi universidad, la Universidad de Antioquia, yo me sueño con eso y apoyada, pues, con las autoridades administrativas y culturales. Y, bueno, y el circo, yo leyendo un poco sobre la historia del circo, siempre me he dado cuenta que el circo es un lugar incluyente, ese ejemplo de inclusión social, ahí cabemos todos y todas, los niños, las niñas, los abuelos, los hombres, las mujeres, los heterosexuales, los bisexuales, los homosexuales, todos cabemos ahí y es un lugar muy democrático donde nos sentamos alrededor, todos nos podemos mirar, o como es de poeta, el circo es circular para que la muerte no se pueda ocultar. Yo vivo enamorado del circo y creo que Medellín tiene una gran ventaja en tener un circo estable, se puede convertir en un centro cultural sobre el tema, un punto de encuentro para todos los que trabajamos este arte, para los que les gusta, a los que son simpatizantes, entonces, bueno, en Madrid hay un circo que se llama Carrampa que es apoyado por la, por la, el ayuntamiento, en Barcelona, en las afueras de Barcelona hay otro circo, en Nueva York está el Apple Circus, entonces, yo creo que es una ventaja para la ciudad que haya en estos lugares, por ejemplo, en Cali está Circo para Todos, donde se hace un trabajo social también con los chicos de barrios muy vulnerables, entonces, es muy importante, es muy importante esa relación circo-ciudad-teatro. Carlos, vos, digámoslo, ya llevas mucho tiempo en la red, la red de creación escénica, pues, es un espacio que tiene como metodología de la formación, pero, que tiene como foco la creación, el despertar sensibilidades en los participantes frente a la ciudad y despertarla a partir de las creaciones. Cuéntanos un poco ya del trabajo del circo Medellín en sus laboratorios, me corrige si me equivoco, dos en San Antonio de Prado, uno en los colores y el central en el cerro de Ibarra. Bueno, mira, se ha hecho un cambio, estábamos en San Antonio de Prado hace ya, hace tres años ya, bueno, se presentaron aquí unos problemas de orden público bastante fuertes y se hicieron unos cambios, había un grupo que se llama Caza Arte que son compañeros nuestros de aquí en Alta Vista, ellos no volvieron a vincularse con la red, este lote, lo que llaman el lote de la secretaria que se llama quedó pendiente y dio la casualidad que el de San Antonio de Prado tenía unos problemas de orden público muy graves y no pudimos volver allí, los niños no iban, no estaban asistiendo por miedo y bueno, y entonces hace tres años estamos, reemplazamos el de San Antonio de Prado por Alta Vista, entonces estamos en Alta Vista, el territorio nuestro ahorita es Alta Vista, los colores, estamos en los colores precisamente donde está Samuel Ibertrillo con un trabajo muy lindo que ellos están haciendo ahí en un laboratorio y tenemos laboratorio en Alta Vista y este año agrandamos el grupo y le dimos la oportunidad a un niño de Abel Enrico que está que linda precisamente con Alta Vista y el semillero y tenemos el semillero del circo donde están muchos jóvenes que ya llevan varios procesos con los ojos y entonces lo estamos reforzando seguimos o sea continuamos con ellos para reforzar ese trabajo perfecto contame de esas preguntas que se preguntan ustedes acerca de la ciudad con los chicos de la red acerca de la ciudad acerca de la convivencia acerca de de habitar los espacios desde digamos la formación y la creación que hacen ustedes en los artes circenses sí bueno mira el circo es una actividad muy atractiva para los niños y los jóvenes es algo que está de moda o se pone de moda y si me escucha perfecto si a ver lo que pasa es que hay un letrerito aquí en el computador que la batería está baja que va a explotar voces en escena bueno ya conectamos directamente muy bien a ver se me fue la paloma estaba preguntando acerca de esas digamos de esos cuestionamientos que ustedes trabajan con los chicos obviamente en ese proceso paralelo que hacen desde la formación de las artes circenses es cierto ustedes hacen unas preguntas acerca de la ciudad trabajan con ellos como digamos hacia donde llevan ese tema de las preguntas sobre todo con los chicos bueno mira nosotros si hay una muy importante que nos preocupa siempre de que hicimos el circo es la inclusión social nosotros partimos siempre de incluir a los muchachos por lo general los que están en los semáforos un poco como institucionalistas un poco rebeldes y también son mirados por la sociedad son apartados si el circo tradicional o sea el circo como tal en nuestro país es difícil hacerlo porque mira nuestros compañeros del circo tradicional son extranjeros en su propia tierra ellos llegan a una parte son mirados raros a veces llegan a pedir un permiso para armar un circo en un sitio y los ponen a les ponen miles de problemas les piden miles de requisitos entonces para ellos es muy difícil y apenas ahorita desde el ministerio de cultura de la secretaría de cultura ciudadana o desde la secretaría departamental de cultura se está teniendo en cuenta el circo pero está incipiente ese aporte todavía no es mejor dicho hay una deuda histórica del circo entonces la pregunta que nosotros es esa estamos trabajando por este tema del circo que le llega tanto a los jóvenes y a través del cual se puede aportar mucho a la formación ciudadana de hecho mira los titilitrazos que te cuento ahora yo los conocí de 9 10 años 11 ahorita tienen 20 25 años ya tienen hijos pero Rubén son excelentes padres son muy honrados son ciudadanos ejemplares son buenos artistas inclusive ya son egresados del circo ellos tienen su propia compañía de militazos y bueno ellos me ayudaron a construir ese circo todavía van al circo entonces todo nuestro trabajo enfocado y la pregunta siempre la pregunta es cómo hacer realidad una inclusión social inclusive en el circo lo que te decía ahora allá hemos vivido cosas muy bonitas de aceptación entre todos nosotros hay compañeros que son abiertamente homosexuales sí y hay respeto hay pensamientos diferentes formas de ser diferentes formas de vestirse todas estas cosas que son como tan propiedos al circo para nosotros son enseñanzas es aprendizaje es aprendizaje de convivencia y bueno y lo principal que siempre tenemos en cuenta siempre estamos cuidando hacer un buen trabajo artístico pero teniendo presente hacer un trabajo social de aportarles de ayudarle a los muchachos que se nos acercan hasta apoyarlos a veces con dejarlos dormir en la carpa unos días mientras que ubican una habitación o ayudarles a conseguir un pasaje para que visiten a su familia o sea vamos más allá siempre porque es que el trabajo social no es solamente bueno y tenemos que combinar las dos cosas la parte artística hacerlo con factura con calidad sí prepararnos estudiar entrenar buscar ayuda buscar quien nos enseñe como lo hemos hecho todos estos años y también enseñar transmitir todo eso y cuidar de ese trabajo social de transformación que hay tenemos unas historias muy lindas ahora no hay tiempo para contar las anécdotas muy lindas de jóvenes que han llegado allá muy desesperados deprimidos con situaciones muy difíciles y como atraer el circo y como la solidaridad entre todos ayuda a salir adelante a esos muchachos eso es lo que más me gusta de este trabajo muy bien Carlos un abrazo muy grande para nuestros amigos de la corporación Ciruma que por aquí nos acompañan Ciruma compañero del alma también al maestro Juan Álvaro Romero y por aquí también tenemos otra amiga que nos sigue Marli Martínez Marli Martínez también está acompañándonos en este diálogo Carlos en este digámoslo este año ha sido un año loco para todo un año surreal mejor dicho cualquier pintura de David se queda en palotes con respecto al 2020 totalmente ya sabemos ya sabemos de pleno o de entrada las dificultades los problemas las pérdidas que nos ha dejado este año en todo sentido en el tema del teatro y en el tema de la formación escénica pues obviamente ese no estar de frente con el otro ese no poder tocarse ese no poder mirarse hablarse de frente olerse cierto que es tan importante para los actores pues eso ha sido una gran pérdida sin embargo a partir de todo de todos estos cacharros estos aparateros pues hemos logrado digámoslo solventar y mitigar los impactos de la no presencia cierto de estar haciendo un trabajo a distancia ¿cuáles han sido las ganancias? yo no voy a hablar de los problemas porque en el circo me imagino que todos pero ¿cuáles han sido esas ganancias? que te ha dejado este año tan anormal si si precisamente hoy estaba pensando en eso porque si hay un dicho popular que dice no hay mal que por qué no venga o que a mal tiempo ve la cara y aprovechar o sea si toda esa problemática de las deudas que tenemos de la falta de dinero que ha bajado también la calidad de vida nos hace falta mucho la presencialidad pero también si nos hace falta valoramos más yo le decía hoy a un periodista de telemedellín que cuando abran cuando abramos los teatros y los circos va a ser maravilloso porque nadie sabe lo que tiene hasta que no lo pierda entonces cuando abramos el circo yo creo que vamos a ser muy exitosos porque la gente va a querer ir al circo a ver un arte libre cierto bueno mira esta pandemia me ha servido para primero darme cuenta de la solidaridad de mis amigos del público del circo de mis familiares que nos han apoyado un señor que va al circo de vez en cuando nos buscó y cada ocho días nos manda dos canastitas de huevos no eso es una cosa hermosísima un amigo me llamó por allá sobre todo al principio de la pandemia que me maturó y nos mandó un mercado y entonces eso lo repartimos para todo mundo la cooperativa Confiar también nos apoyó la alcaldía nos mandó una vez un mercado bueno así entonces es muy bonito a veces gente que no tiene y compartió con nosotros entonces esa enseñanza es decir bueno yo también se anima en este mercado yo comparto este mercado con estos compañeros y yo creo que eso ha sido muy bonito valorar eso valorar a los artistas que del circo que veo inclusive en mi barrio que se paran frente a un edificio y veo que la gente les colabora entonces veo cosas bonitas personalmente he visto más cine me gusta mucho ver cine entonces aprovecho el tiempo para ver cine para leer me gusta mucho leer y les cuento que estoy terminando un hermoso libro sobre pantomima precisamente motivado por la red inclusive en el libro que ya está el machote falta es llevarlo a la editorial le doy el agradecimiento a la red de arte excel porque me dio la posibilidad de como material didáctico hacer un libro sobre pantomima para entregárselo a los niños de los laboratorios y al semillero del circo medellín entonces como hay un trabajo invertido en todos estos meses donde me pasé recopilando mis ejercicios mis propios laboratorios mis investigaciones con mi hijo que es fotógrafo profesional hicimos un trabajo de paso a paso de los ejercicios de la pantomima les tomamos unas fotos a los niños fotógrafos profesional y me encanta su trabajo otro familiar diseñador gráfico de la Universidad de Medellín me ayudó a diseñar el libro y bueno y entonces ahorita con el presupuesto de material didáctico vamos también a mandar a imprimir esos ejemplares y a mí me va a quedar la idea del machote para seguirlo haciendo entonces eso si no hubiese o sea es un sueño que tenía ya tiempo pero por estar tan ocupado en tantas cosas nunca lo hice ahora en pandemia aproveché y aproveché porque bueno el año pasado yo fui coordinador de la red con patrón y ciclo medellín pero este año no quise yo quise ser mejor artista formador me gusta más me siento más cómodo gano más poquita plata pero me siento mejor y además porque Virginia que es nuestra coordinadora lo hace muy bien inclusive Artrilli también es muy buena para coordinar pero también quisimos dar la oportunidad a Virginia para que aprendiera y lo ha hecho muy bien y yo feliz como artista formador y si vos vieras los videos que me mandan los niños pintados pues que les hemos entregado con vestuarios de mimo y bueno y están felices con el libro que les entregamos también entonces ese libro va a ser un legado mío para la humanidad digo yo porque hay muy poquitos libros de pantomima en el niño muy poquitos hay muy poquitos mimos ya los mimos nos estamos acabando mimas casi no hay entonces yo quiero como que ese libro también lo cojan las niñas y que haya una buena camada de mimas porque el mundo nos necesita mucho y el mimo es muy importante para la autoexpresión el autoconocimiento la autoestima la comunicación con los otros tiene un gran valor pedagógico cultural educativo y es hasta sanador entonces eso lo digo yo en el libro lo digo por qué y bueno el libro está muy bonito después se los voy a presentar porque ahora solamente tengo el machote pero voy a vamos a imprimirlo vamos a imprimir a hacer un primer tiraje de 200 libros vamos a repartir 80 entre los niños niñas y jóvenes de nuestros laboratorios o sea de nuestros territorios y luego les vamos a entregar a ustedes algunos ejemplares para que tengan esa esa idea y miren y le doy gracias a la red surge a partir de la red porque yo me pasé todos estos meses en la red dictando clases de partón viva yo he dicho esta clase tengo esta metodología he encontrado esta forma de enseñar esto yo lo voy a escribir lo voy a documentar a través de fotografía bueno y ah bueno y dentro de 15 días más o menos va a salir un DVD con todos los ejercicios que le vamos a pegar en la sola paja del DVD pero eso sería como una segunda etapa entonces yo quiero dejar inclusive yo pensaba hacer eso como grado en la universidad de Antioquia cuando me gradué apenas el año pasado hace un año me gradué licenciado en teatro ese iba a ser mi trabajo de grado pero me ganó otro tema que era narrar la experiencia del circo de México que me hizo muy bien pero ahora pude sacarme ese clavito y les cuento pues que miren la red lo que hace en nosotros también la red nos aporta mucho a la vez que nosotros le estamos aportando a los chicos bueno eso es una cosa de ida y vuelta estoy muy contento por eso que tuve genial lo que dices es muy cierto este ha sido un año para construir memoria a veces en el devenir y en las carreras de la formación y de la creación no nos preocupamos por eso por documentar por dejar asentado un conocimiento dejar asentado una historia una narración cronológica que es muy importante sobre todo para el trabajo posterior parte de eso también es esta idea de estos diálogos a través de la red ¿cierto? Carlos yo te quiero primero que todo agradecer nunca había conocido un mimo que hablara tanto si hablo mucho hablo demasiado y como usted me está diciendo que los mimos están desapareciendo yo le quiero mandar un fuerte abrazo tanto a Edwin Montoya Edwin Mimo que es coordinador de nuestra red de la corporación La Polilla y al mismo Jader que es director de La Polilla bueno agradecerte por este rato tan agradable tan ameno esta conversación tan rica y no más Carlos espero volverte a ver pronto y poder digamos tomarnos un tintico y seguir conversando de todos hace falta ya hace falta si claro mil gracias Carlos por haber acompañado a la red de creación escénica en este espacio Voces en Escena gracias V muchas gracias por tenerme en cuenta y por darme esta oportunidad de contarle a la gente un poquito de estas cosas con las que dedicamos y muchas gracias a todos los que participaron de la red bueno a ustedes invitarlos para el próximo martes vamos a tener un especial de Facebook Live Voces en Escena con el tema de Primera Infancia la red de creación escénica y sus impactos en el 2020 con el público de Primera Infancia les agradezco su presencia acá y una feliz noche de Primera Infancia y de Primera Infancia Gracias.